Hola amigos, el día de ayer estaba haciendo un retiro en una página y no sé si les pasa que están en una cosa y también quieren estar en otra, entonces así estaba, estaba haciendo varias cosas a la vez. Ustedes no sean como yo, ustedes cuando vayan a hacer un retiro o cuando vayan a hacer algo que implique concentración no estén en todos lados. Yo estaba tratando de cobrar en una página y en eso me solicitó mi mail de Skrill para poder hacer el retiro. En cuanto le doy clic en el botón de enviar me doy cuenta que ese no era mi correo de Skrill entonces por un momento me quedé confundida, no sabía qué hacer, pero me acordé que en Paypal podemos agregar otras cuentas de correo que no sean nuestra cuenta principal. Si nosotros nos registramos por ejemplo con Paypal y ahora lo que queremos hacer es agregar un nuevo correo para que también nos lleguen pagos cuando coloquemos ese correo electrónico, lo podemos hacer sin que tengamos que estar creándonos nuevas cuentas por ejemplo en Paypal. Si nosotros vamos a la configuración de Paypal, aquí estamos en Paypal damos clic en esta ranurita y aquí está la opción de correo electrónico, aquí está este más en el cual podemos agregar nuevas cuentas de correo electrónico. También es posible agregar una cuenta de correo extra en Skrill, estando aquí en su cuenta de Skrill, van a esta parte, aquí igual en esta ranurita, están ajustes, detalles personales y aquí está dirección de correo, aquí está la opción añada una dirección de correo electrónico. Entonces con esto podemos salvar este error que cometimos, con esto podemos hacer que este pago nos llegue, inmediatamente hay que configurar esta cuenta, yo fue lo que hice, inmediatamente vine, configure esta nueva cuenta de correo electrónico y lo que hace Skrill o Paypal te envía un correo electrónico en donde te dice que confirmes que quieres añadir esta cuenta de correo electrónico y con aceptar que se añada esta cuenta de correo electrónico, con eso vas a estar recibiendo pagos de esa página, por si cometes este error, ya sabes que puedes agregar otra cuenta de correo en Skrill y en Paypal. Eso es todo por este video y nos vemos.